Bueno y todo está casi listo ya en el Congreso Nacional para recibir al Presidente de la República, Danilo Medina, el próximo lunes 27 de febrero. Nuestro compañero Humberto Adames está en vivo desde el Congreso, nos tiene más detalles. Humberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Katherine. Así es, en este momento estamos justo frente al Congreso Nacional, donde desde tempranas horas de la mañana, pues se dan los toques finales a los preparativos para recibir este próximo 27 de febrero al Presidente Danilo Medina, quien presentará las memorias de su gobierno correspondiente al año 2016. Desde el pasado miércoles, empleados trabajan en el acondicionamiento de las diferentes áreas de este edificio, sede del primer poder del Estado. Acá el mandatario, como dijimos, pronunciará su discurso en ocasión del 173 aniversario de la Independencia Nacional. El lunes, los actos en el Congreso para la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional iniciarán a las 8 de la mañana con la llegada de los legisladores hasta este lugar. A las 9 y 30, estos se trasladarán al Salón de la Asamblea Nacional para posteriormente recibir al Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Se tiene previsto que la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, llegará a las 9 y 45 de la mañana y cinco minutos después arribará el Presidente Danilo Medina, quien recibirá los honores militares en la explanada frontal de este Congreso Nacional. Se espera, por supuesto, que a las 10 de la mañana el Presidente entre al Salón de la Asamblea Nacional, donde luego de actos protocolares de lugar, pronunciará el tan esperado discurso. Bueno, acá se puede ver que en la explanada frontal de este Congreso Nacional ya se ha instalado una carpa. Además, señalar que los diputados y senadores no realizan las sesiones de trabajo desde el pasado miércoles, aunque la comisión que organiza los actos, pues continúa con las reuniones de coordinación y ha trabajado, por supuesto, durante todos estos días. Usted puede darle seguimiento al discurso de rendición de cuentas del Presidente Danilo Medina a través de NCDN Canal 37. Hemos preparado toda una cobertura especial para este próximo lunes 27 de febrero, día de la Independencia Nacional. Además, día en que el Presidente Danilo Medina pronunciará su discurso de rendición de cuentas. Nosotros, con estas informaciones, vamos a retornar contigo, Katherine, allá al estudio. Muchísimas gracias, Humberto.